Hola, hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Hoy me encuentro caminando por la ciudad de Su. Quiero decirles que esta es la primera vez que estoy caminando por esta ciudad. Así que bueno, acompáñenme, vamos a ver qué podemos encontrar. He salido recién ahorita de la estación principal, estación Su. Así que vamos, acompáñenme. Como les he dicho, esta es mi primera vez caminando por Su. Y bueno, apenas caminando unos 200 metros saliendo por la salida oeste de la estación Su, la estación principal acá en la ciudad. Bueno, ya nos encontramos en un parque. Realmente no me esperaba esto. Es algo que me sorprende porque bueno, está prácticamente en pleno centro de la ciudad. Incluso a lo lejos se siguen escuchando los trenes pasando de las diferentes líneas. Y así que bueno, vamos a caminar a ver qué conseguimos en este parque que tiene de interesante. Así que acompáñenme. Vamos, sigamos adelante. Bueno, es un parque con mucha vegetación, con buenos espacios para la recreación. Bueno, creo que bueno, lo afecta un poco la situación del coronavirus actualmente aquí en Japón. Y bueno, que ya que hay una nueva oleada de virus. Y bueno, me he encontrado con algo que en mi vida personalmente nunca había visto. Miren lo que es. Se encuentra acá una locomotora antigua. Vamos a verla. Vamos a ver qué tan imponente puede ser. Bueno, en este cartel que está aquí atrás nos cuenta lo que es un poco la historia de los ferrocarriles aquí en Japón. Y en específico de esta locomotora que está acá, dice que en 1875 se inauguró el primer ferrocarril aquí en Japón. Y esta locomotora nació en la prefectura de Hyogo en el año 1964. Nos dice también que durante sus 32 años de uso aquí en la prefectura de Mie llegó a recorrer 2.5 millones de kilómetros. Aproximadamente 51 vueltas a la tierra. Así que bueno, tuvo bastante recorrido esta locomotora acá. Imagínense poder haber paseado en esta locomotora. Si actualmente estuviera en funcionamiento, qué interesante sería ser trasladado por ella. Así que bueno, observemosla un poco más y continuemos. Bueno, y estoy ahorita regresando hacia la estación. Estoy incluso pasando por debajo. Precisamente estoy caminando hacia lo que es el lado este de la ciudad. Salimos por el lado este. Estamos caminando hacia el lado este. Así que acompáñenme. Vamos a ver qué conseguimos por ese lado. Vamos a ver qué conseguimos. Hay que hidratarnos. Sigamos. Por allá atrás acabo de leer un cartel que dice Ruina del Castillo de Sud. Así que bueno, vamos a caminar hacia ese lugar a ver qué tan interesante puede ser. Bueno, aquí tenemos la entrada allá atrás. Y bueno, al parecer sí son ruinas. Aunque ahí está una estructura, bueno, parece que ha sido recuperada. Vamos a ver qué encontramos ahí dentro. Así que acompáñenme. Vamos a ver. ¡Suscríbete! 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 Y desde aquí, desde la ruina del Castillo del Sud, yo me despido de todos ustedes. No sin antes recordarles que bueno, si les gusta este video, si les fue de su agrado, si les gustó el recorrido, pueden darle me gusta. También pueden suscribirse, activar las notificaciones, denle por ahí a la campanita para que sepan cuándo esté subiendo los próximos videos. Así que bueno, yo me despido de todos ustedes. Nos vemos en la próxima. ¡Chao!